¡Hey, amigos! ¿Cómo estáis? Hoy conoceremos a la letra S. ¡Un fuerte aplauso! ¡Saludos, amigos! Soy la letra S y voy a hablaros sobre mí. Empezaremos con mi sonido. ¡Es muy sencillo! ¡Repite conmigo! ¡S! ¡S! ¡Más alto! ¡S! ¡Súper! Ahora vamos con la escritura. Primero la mayúscula. Empezaremos aquí y tenemos que hacer dos curvas hacia abajo. Una y dos. ¡Ah, sí! ¡Soy como un anzuelo! La minúscula es diferente. Empezamos en este punto, subimos hacia arriba en línea recta y aquí bajamos haciendo una curva que acaba aquí y acabamos con este rabito. ¡Muy bien! Aquí me parezco a una oreja de duende. Veamos algunas palabras en las que aparezco. La primera letra de sol es la S. ¡Qué calor! Sofá también comienza por S. ¡Qué bien sienta un descansito en el sofá después del cole, ¿eh? ¿Y sal? ¿Por qué letra empieza sal? ¡Por S! ¡Muy bien! ¡No eches mucha sal en tu comida! ¡Podrías estropearla! ¡S! ¡Serpiente! ¡Empieza por S! ¡Hasta luego, Sara! ¡Hora de cantar! ¡Sara! ¿Estás por ahí? Ahí estará la serpiente saco de salero sobre su sopa caliente Ahí estará la serpiente saco de salero sobre su sopa caliente ¿Qué tal, amigos? Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a la letra T. ¡Hola, colegis! ¡Soy la letra T y os voy a hablar sobre mí! ¡Atentos a mi sonido! ¡Repetid después de mí! ¡Más alto! ¡Mirad! ¡Así sueno con mis amigas las vocales! ¡Ta, te, ti, to, tu! ¡Ahora toca escribirme! ¡Vamos primero por la mayúscula! ¡Ya verás qué fácil! Empezamos aquí arriba y hacemos una línea recta hacia abajo Y ahora, justo aquí, hacemos otra línea recta hacia la derecha ¡Bien! ¡Has visto qué fácil! ¡Mira! ¡Aquí me parezco a un martillo! ¡Vamos con la minúscula! ¡Comenzamos en este punto y subimos hasta aquí! ¡Ahora bajamos y al llegar al final hacemos una curva hacia la derecha! ¡Ya está! ¡Oh, no! ¡Falta el palito arriba! ¡Así! ¡Aquí me parezco a un patito sentado! ¡Veamos algunas palabras en las que aparezco! La primera letra de tren es la T ¡Pasajeros al tren! Tigre también comienza por T Y ahora, más difícil ¿Cuántas T's tiene la palabra tortuga? ¡Una y dos! ¡Bien! ¡Nos vemos luego, Tania! Y teléfono ¿Por qué letra empieza teléfono? ¡Por T! ¡Muy bien! ¿Qué os parece que cantemos un poco? ¡Tania! El teléfono de Tania Es una castaña La pobre tortuga No se apaña ¡Yi-há! ¡Yi-há! El teléfono de Tania Es una castaña La pobre tortuga No se apaña ¡Yi-há! ¡Bien! Con todos ustedes, la última letra de las vocales La letra U Perdonad chicos, creo que llega tarde Siempre la última ¡Ay mirad! Creo que viene por ahí Hola amigos No sé cómo lo hago Pero siempre soy la última Soy la letra U Os voy a contar unas cuantas cosas sobre mí ¡Vamos a ello! Empezaremos por mi sonido Vamos, repite conmigo Uuuu Uuuu ¡No te oigo! Uuuu ¡Qué bien lo has hecho! Y ahora Vamos a ver Cómo tienes que escribirme Trazamos una línea larga hacia abajo Y por aquí hacemos Una curva a la derecha Que continúe hacia arriba Así ¡Genial! Me parezco un imán La minúscula es muy parecida Atento Te enseño cómo hacerla Hacemos una pequeña línea hacia abajo Y también una curva hacia la derecha Que sube hasta aquí Solo nos queda el rabito Que lo haremos así ¡Muy bien! Soy como un perezoso ¡Ay! ¡Qué sueño! Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Te voy a enseñar algunas palabras En las que estoy Universo empieza por U ¡El universo es inmenso! La primera letra de uniforme También es la U Lleva su uniforme en el cole Urgente También empieza por U Unicornio ¿Por qué letra empieza unicornio? ¡Por U! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Ulises! ¡Muy bien, amigos! Ahora cantemos un poco Para que os acordéis de mí Para siempre Para esto necesito La ayuda de Ulises el unicornio ¡Venga! ¡Sala a cantar conmigo! El unicornio Ulises Toca el blues por todos los países El unicornio Ulises Toca el blues por todos los países Unicornio Ulises Unicornio Ulises ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento a la letra V ¡Hola, amigos! Como veis, soy la letra V Hoy vamos a hablar sobre mí ¡Venga, repite conmigo mi sonido! ¡Buuu! ¡Buuu! ¡No te oigo! ¡Buuu! ¡Qué bien! ¡Siempre acompaño a las vocales Para formar palabras ¡Mira! ¡Baa, be, bi, bo, bu! ¡Baa, be, bi, bo, bu! ¡Ojo! ¡No me confundas con la B! ¡Sonamos igual! Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto Bajamos haciendo una línea recta Hacia aquí Y ahora volvemos a subir ¡Ya tienes la V mayúscula! ¿Has visto que me parezco una porción de pizza? Vamos a por la minúscula Empezamos aquí Subimos y hacemos una curva hacia abajo Ahora volvemos a hacer otra curva hacia arriba Y al llegar a este punto Para abajo de nuevo ¡Aquí me parezco un cisne! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! Ahora te enseñaré algunas palabras que empiezan por V ¡Atento! Voz empieza por V ¿Has visto qué voz más bonita tengo? La primera letra de vídeo Es la V ¡Me encantan los vídeos del canal de YouTube de Smile and Learn! ¡A ti también, ¿a que sí? Y violín ¿Por qué letra empieza violín? ¡Por V! ¡Genial! ¡Qué bien suena ese violín, Fermín! ¡Vampiro! También empieza por V ¡Mucho cuidado! ¡Que no te muerdan los vampiros! ¡Cantamos un poco! ¡Vicente! El vampiro Vicente es un cantante valiente Pero la voz le falla de repente Se ha puesto nervioso Igual va a llorar Violines, señores, ayúdenle a ganar ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento A la letra W ¡Hola, hola! Soy la letra W ¿Te gustaría saber cosas sobre mí? Empecemos con mi sonido Repite conmigo ¡No te oigo! ¡Estupendo! Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto Hacemos una línea hacia abajo Ahora subimos hasta aquí Volvemos a bajar Y de nuevo hacia arriba ¡Genial! ¡Me parezco a una corona! Ahora vamos a escribir la minúscula Empezamos aquí Subimos un poco Y bajamos haciendo una curva hasta este punto Volvemos a subir Y hacemos otra curva parecida a la anterior Por último, el rabito ¡Maravilloso! ¡Soy como una montaña rusa! Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Ahora veremos palabras que tienen W ¡Vamos allá! Kiwi contiene la letra W ¿Sabías que tiene más del doble de vitamina C que la naranja? Wi-Fi comienza por W Wi-Fi comienza por W Gracias a este tipo de conexión Puedes tener internet en casa Y ver todos los vídeos de Smile and Learn que quieras Hawái también tiene W ¡Qué playas tan bonitas hay en Hawái! La palabra Wingsurf empieza por W ¡Toma! ¡Qué divertido es! ¡Vamos a cantar un poco! ¡Ey! ¿Cómo estáis amigos? Hoy os presento a la letra X Eso soy yo, la letra X Vamos a conocerme un poquito más Empecemos con mi sonido Repite conmigo ¡No te oigo! ¡Genial! Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es muy fácil! Hacemos una línea diagonal hasta abajo Levantamos el lápiz Y hacemos otra igual en el otro lado ¡Así! ¡Increíble! ¡Soy como un reloj de arena! Ahora vamos a escribir la minúscula Hacemos un círculo casi completo hasta aquí Y en el otro lado hacemos lo mismo pero al revés ¡Así! ¡Estupendo! ¡Me parezco a una manzana mordida! Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Ahora veremos palabras que tienen X ¡Vamos allá! Xilófono empieza por X ¡Me encanta cómo suena este instrumento! ¡Taxi! Contiene la letra X ¿Has subido alguna vez a un taxi? ¡Taxi! ¡Tiranosaurio Rex! También tiene una X ¿Sabes que los dinosaurios se extinguieron hace millones de años? También hay una X en rayos X ¿Sabías que gracias a los rayos X los médicos pueden ver los huesos de las personas? ¡Has aprendido muchas cosas sobre mí! ¡Ahora vamos a cantar! ¡Maxi! Maxi el T-Rex Quiere ser artista Pero sus brazos no llegan Por mucho que insista Pobre Maxi el T-Rex Pobre Maxi el T-Rex Con esos bracitos Xilofonista no podrá ser ¡Hola amigos de las letras! ¡Hoy os presento a la letra Y! ¡Hola! ¡Soy la letra Y! ¡Y te voy a enseñar cosas sobre mí! ¡Empecemos con mi sonido! ¡Cuando voy sola, sueno así! ¡Repite conmigo! ¡Yiii! 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 ¡Más alto! ¡Yiii! ¡Increíble! ¡No te confundas con la vocal Y! ¡Sonamos igual! ¡Cuando acompaño a las vocales! ¡Sueno así! ¡Repite conmigo! ¡Yiii! 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 ¡Atento! ¡Así es como sueno con las vocales! ¡Ya! ¡Yiii! 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 Ahora veremos cómo me tienes que escribir! ¡Es muy fácil! Hacemos una línea corta en diagonal hasta aquí. Levantamos el lápiz y hacemos otra línea más a la derecha que se junta al final con la primera. Y para acabar, hacemos una línea hasta abajo. ¡Genial! ¡Me parezco a un tirachinas! ¡Ahora vamos a escribir la minúscula! ¡Empezamos con una línea corta! Después bajamos haciendo una curva hasta aquí. Seguimos bajando, hacemos otra curva y terminamos con este rabito. ¡Maravilloso! ¡Soy como un sonajero! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Ahora veremos palabras que tienen Y! ¡Vamos allá! ¡Yoga empieza por Y! ¿Te gusta hacer yoga? ¡Es muy relajante! ¡Yeti también empieza por Y! ¡Luego nos vemos, Yago! ¿Por qué letra empieza la palabra yogur? ¡Por Y! ¡Genial! ¡Qué rico está el yogur! ¡Yate es otra palabra que empieza por Y! ¡Me encanta viajar por el mar! ¿Qué te ha parecido todo lo que has aprendido? ¡Pero todavía no hemos acabado! ¡Vamos a cantar! ¡Yago! Si veis a Yago el Yeti, no os asustéis Que a practicar yoga, quiere que le acompañéis Si veis a Yago el Yeti, no os asustéis Que a practicar yoga, quiere que le acompañéis ¡Ey! ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os presento a la letra Z ¡Saludos, amigos! Estoy encantado de estar aquí con vosotros Soy la letra Z ¿Quieres conocerme? Empecemos con mi sonido ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Sorprendente! Ahora veremos cómo me tienes que escribir ¡Es muy fácil! Empezamos en este punto Hacemos una línea horizontal hasta aquí Seguimos hacia abajo el otro extremo Y acabamos con otra línea horizontal ¡Estupendo! ¿A que me parezco un trampolín? Ahora por la minúscula Empezamos aquí Llevamos el trazo un poquito hacia arriba Luego seguimos hasta este punto Bajamos al otro extremo Y por último Terminaremos aquí ¡Sensacional! Aquí me parezco a una carretera Prueba en casa con papel y lápiz ¡Es muy fácil! Ahora vamos a ver palabras que empiezan por Z ¡Vamos allá! Zo empieza por Z ¿Has visto la cantidad de animales que hay? Zumba también empieza por Z ¡Qué bien bailas Zoe! ¿Cuántas Z hay en la palabra ZigZag? ¡Venga! ¡Que te ayudo! ¡Una y dos! ¡Magnífico! ¿Y zona? ¿Por qué letra empieza zona? ¡Por Z! ¡Genial! ¿Cuál es tu zona favorita para jugar? ¿Te apetece cantar? ¡Zoe! Hoy el zoo se está llenando Porque Zumba está empezando Zoe mueve sus zapatos En la zona de los patos En la zona de los patos Hoy el zoo se está llenando Porque Zumba está empezando Zoe mueve sus zapatos En la zona de los patos ¡Cuá! ¡Rol! ¡Cuá! ¡Rol! ¡Cuá! ¡Rol! ¡Cuá! ¡Rol! Acabas de aprender algunas letras Pero hay muchas más Pincha en más vídeos Y suscríbete al canal de Smile and Nerd Para conocerlas y estar al día de nuevas aventuras Para conocerlas y estar al día de nuevas aventuras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!